Bienvenidos sean queridos combatientes Aquí estamos otra vez en mi canal Yo soy Swan Prition, Javi Y estamos de regreso en el vigésimo primer torneo de Mortal Kombat Continuando la historia anterior No sé si se me escucha bien porque, bueno, sigo con problemita del micrófono Pero bueno, a ver Continuamos la historia, ahora supuestamente viene el tercer arco Donde luchan Liu Kang y Kung Lao O sea, vamos a hacer a los dos personajes Del pasado, del presente o del futuro No sé qué carajo, cuál de las versiones vamos a hacer Pero vamos a hacer las versiones Y bueno, estamos viendo un poquito de lo que fue del episodio anterior Porque siempre queda un fragmento del episodio anterior Así que vamos a ver cómo continúa la historia Y cómo sigue la lucha Teniendo como revelación de los capítulos anteriores Desde que Sonia murió De que Kotal ahora se enfrenta a Shao Kahn Que no sé por qué le dice Kotal Kahn en el juego Si es Kotal, no es Kotal Kahn, ya no es más Kahn Al estar Shao Kahn, lo reemplazó Es decir, se supone de que uno se vuelve O sea, así es la regla del reino exterior, ¿no? Se vuelve Kahn uno cuando el otro desaparece o es superado Y bueno, Shao Kahn no es superado No puede ser superado por Kotal Porque la verdad es mucho más inferior Así que bueno, gente Este, tenemos en este episodio Que inclinarnos ante el emperador cuando aparezca Cuando ven al emperador Se inclinan porque dentro es un mundo Y sí, estoy hablando mucho Porque la verdad es que esto dura como dos horas No sé por qué Está como mal cortado Porque esto no tendría que ser ya Pero bueno, sigue así la historia Y así es como viene En el otro episodio Vemos ya la colisión entre presente, pasado y futuro Y acá continúa lo que lo dejamos No podemos confiar en ella, excelencia Kotal Kahn lo hizo Y lo traicionó por Shinnok ¿Kotal Kahn? ¿Cómo es que estoy muerto y él tiene mi trono? Intentaste unir la tierra con el mundo exterior Los dioses antiguos intervinieron Y Raiden te mató Entonces Melina se convirtió en Kahn Después de matar a tu hija Kotal reclamó el trono Entonces Melina está muerta ¿Qué mataste a Melina? Si es cierto, morirá ¿Frost? Como tú Yo Soy crónica ¿Las leyendas son ciertas? Me molesta cómo se desarrolló la historia ¿Rompiste el tiempo? Detuve el tiempo Recluto a todos los que aborrecen esta historia Al unir el pasado y el presente Podemos tomar aliados de ambas eras ¿En qué me ayudará a luchar tus batallas? Ofrezco un imperio mayor en la nueva era, Shao Kahn Raiden no existirá para boicotearte ¿Puedes borrar a Raiden de la historia? Es una tarea inmensa Que requiere gran poder y esfuerzo Deben proteger mi reloj de arena mientras trabajo Los ejércitos del mundo exterior lo protegerán Yo también estoy en el futuro y todavía no vi a nadie volar Un camino más oscuro Luego de que Shinnok cayera Te volviste otra persona Rayos rojos, ropas negras Un ajuste de actitud autoritaria Sí, sobre eso ¿Qué le pasó al tú oscuro? ¿Cómo es que eres un niño y yo tengo un gemelo malvado? Como inmortal Existo fuera de las leyes del tiempo Eso podría explicar por qué me afecta de otra manera Gracias Extraño, ¿no? No estar al mando ¿Es lo extraño? Eso Y tener hijas de nuestra edad Mírala ¿Cómo es que tengo una hija? ¿Con él? Sí, con lo más grande Vamos, al menos piénsalo Podríamos dividir las ganancias Este verano Johnny Cage y Johnny Cage Movida Temporal ¿Alguna idea de qué hacer ahora? Por meses he estado recibiendo vagas premoniciones sobre el futuro Pero ninguna predijo esto O sea que es el Raiden del primer Mortal Kombat Del Mortal Kombat que estábamos O sea, del Mortal Kombat 9 No es el de la línea de tiempo original Sí, mamá Digo, general Digo Esto también es extraño para mí Ni te lo imaginas ¿Qué? Ay, ¿cómo digo esto? Esta mañana estábamos en una misión Y... Y diste tu vida para salvarla Hija de puta ¿En serio? Sí Y ahora aquí estás Tan joven como para ser mi hermana ¡Caas! ¡Tienes que ver esto! El satélite muestra una incursión del infierno en la Academia Wuxi ¿El infierno? Destruir el templo de Shinnok debería haberlos detenido Tiene que ser la anomalía Debemos ayudar a los maestros Shaolin ¿Por qué el infierno querría destruir tu alma mater, Lu Kang? La Gruta del Dragón está bajo la Academia La energía del Jinsei de la Tierra brota de estos manantiales Eso no es bueno Ya sabemos qué pasa cuando el infierno se mete con la vida de la Tierra No llegarán a la Gruta Está protegida con magia Las trampas más letales Estoy seguro de que nuestras contrapartes ya están lidiando con ellas Punlao, Lu Kang Querrán sentarse Sí, ustedes son sus contrapartes Muero en el poliseo Tú en un tejado luchando contra Lord Raiden Nuestro futuro, Lu Kang Es una locura Obsesionarse con él no lo cambiará Tampoco aceptar nuestro destino como líderes del mal no muerto No lo hago Pero no podemos cambiar un futuro que no entendemos Lord Raiden nos guiará ¿Podemos confiar en él? Parece que nos mató a ambos Sí El loco de mierda los mató a todos Literalmente se los comió a todos No, no se los comió pero sí mató a todos para que se entienda la idea Y realmente mató a Liu Kang por loco Y guarda, eh No me venga con que venía con el amuleto ni nada de eso Porque no estaba usando el amuleto cuando lo mató Simplemente se volvió loco y lo mató Me pregunto si tendría que luchar con los dos al mismo tiempo O será uno y uno Y a tantos Shaolin Murieron defendiendo nuestra tierra sagrada El infierno lo pagará Quienquiera que vino sabía desarmar estas trampas ¿Y tú sabes cómo? Los monjes nunca me lo enseñaron Es probable que no fueras a esa clase Busca el patrón Y espera el momento ¿Y cuándo es el momento? Sencillo ¿Y ahora qué? Todo Gas venenoso Lanzas Llamas ¿Qué tal si las esquivamos? Yo no lo hice Para mí sí Scorpion Scorpion Claro que sobreviviste a la fusión No evitarás que Crónica Restaure a mi familia y a mi clan ¿Luca o Kung Lao? ¿Puedes detener las trampas? Aprendí una lección a luchar contigo en el torneo de Shang Tsung Esta vez estoy preparado Llega No es como el Scorpion contra el que estaba luchando No es como el Scorpion contra el que estaba luchando Me refiero Ustedes ya saben Ustedes ya saben Al que estaba en los personalizados Los personajes que estuvimos viendo Que de paso Mírenlo Ya me refiero Una buena fatality sería eso Sí Ah, se recaó No es como el Scorpion No puedo detener las trampas, cambiaron las cerraduras ¿Por qué no nos llaman a un herrero? ¿O a un cerrajero? ¿O a alguien que se encargue de eso? Me hace un chungazo Uy En serio, yo no fui, eh Ni el del gas, ni el de las jaulas ¿Por qué? Nuestros planes necesitan que vivan Jade ¿Qué te pasó? Una muerte temprana, como la tuya por la incompetencia de Raiden No puedes ponernos en su contra Sabemos sobre nuestras muertes Fueron culpa de nuestros errores Los engañaron, Liu Kang La verdad es que Raiden los asesinó Bueno, ahora me toca a Liu Kang Raiden te asesinó porque te interpusiste en su camino No, porque se volvió loco No, porque se volvió loco No, porque no hay nada Ah, me cago Bueno, pero igual yo te encaje eso Toma, un poquitito de golpe Este va a venir bien para que te calmes Y bueno, un dragón también Guarda, el dragón viene con el cojo ¡Suscríbete al canal! Es odioso cuando uno intenta hacer una técnica y no sale Van un poquito de fuego bajo y se arregla todo Eso sí que suena algo raro Pero casi te quebran otra cosa Cagón La gruta del dragón está por ahí ¿Y si los próximos retornados somos nosotros? Los enfrentaremos, Kung Lao Tío, pueden salir corriendo también Dioses antiguos Vengo a buscar su consejo Los reinos están en crisis Esto yo podría ser otra cosa Desgrade, Raiden Todos los seres se perderán en una destrucción temporal Incluso nosotros Nuestro poder se debilita Pelearé, Cetrion ¿Pero cómo? Debes encontrar la fortaleza de Krónica Y tomar el reloj de arena Solo así el tiempo volverá a la normalidad Así se hará Di lo que piensas, Raiden Desde esta fusión He aprendido cosas del futuro Que mis campeones caerán Que me convierto en un tirano Si Krónica es derrotada ¿Estaré ligado a este destino sombrío? La restauración del tiempo No dictará tu destino Tú debes darle forma Bien dicho Pedirte que regreses ¿Serviría de algo? Dijeron que vendrían ¿Quién? ¿Quién crees con Lau? ¡Oh! Los fuegos Bienvenidos al futuro Cortesía de Raiden Nuestro futuro será trágico Ahora vamos con Kum Laon La idea de convertirme en time enferma Pero no culparé a Raiden Se lo debes a Krónica Salvo tu vida al detener el tiempo Creo que los dos tenemos más o menos Las mismas ideas Creo que los dos tenemos más o menos las mismas ideas Pero yo soy mejor Pero yo soy mejor ¡Ah, la carita! ¡Ah, la carita! No te entendiste que yo lo hago mejor que vos ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡No la devolvió! ¡En la cara! ¡No! Arreglando caras A vergüenzas a nuestra familia Claro, son la vergüenza negra La vergüenza negra O la cosa negra ¿Soy yo? ¿O pueden estar diciendo la verdad? Pueden Preocúpate por eso, Lue ¿Quién sabe? Tenemos peores problemas La limitación barata de Thanos Va a conquistar todo el mundo también Con este poder Krónica regará la historia ¿No fue un poco fácil eso? Fue fácil Demasiado Yo, ¿qué eras? Soy un punto fijo en el tiempo Me hago más fuerte Con cada muerte y nacimiento Bueno, ya fuimos con Kung Lao Ahora Liu Kang Me juzgas Krónica está interesada en ti Es por eso que reclutó a tu retornado Servirle te bendecirá ¡Uy! ¡Qué pegadura! ¡Uy! ¡Barrón en el aire! ¡No, no, no! ¡Me cago! ¡Hijo de la! Bueno, se la vio venir ¿Qué otro movimiento más tenía? ¿Qué otro movimiento más tenía? ¿Qué otro movimiento más tenía? ¡Ah! ¡Me están recabando! Pero no va a ser tan fácil Un poco de daño le vamos a hacer por lo menos Es fuerte este ¡Uh! ¡Sí! ¡Fue esto en el culo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!